Ah, you didn't get hurt. Yo nunca pensé que iba a poder seguir corriendo en la vida. ¡El campeón y el tornado! ¿Cómo se compararía con Schumacher en el mismo carro? Nadie nunca lo sabrá. La máquina ha cambiado, pero el animal es el mismo. Si al arte de los años 50 le agregas precisión, tenés un campeón del mundo. Y si a la precisión de hoy le agregas arte, también tenés un campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!